Gloria a Jesús, el tema de hoy tiene que ver con algo bien importante para cada uno de nosotros y hay que tener un corazón abierto, dispuesto, así que vamos a orar, amén, vamos a orar, yo le pido que extienda sus manos y que por favor ore por mi vida, ore por su vida también. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, gracias por permitirnos adorarte, bendecirte, cantarte. Señor, nos hemos deleitado de grande manera en poder expresarte nuestro amor y nuestra gratitud hacia ti por lo bueno que eres, que siempre has sido, Señor, con cada uno de nosotros. Señor, en este momento nos disponemos para escuchar tu palabra, por lo cual te pedimos que nos des oídos para oír, corazón para entender y voluntad para hacer. Que lo que en este momento el Espíritu Santo traiga sea de bendición, sea de edificación, para cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Que salgamos de aquí cambiados, transformados con una nueva mentalidad, una mentalidad del reino, Señor, en el nombre de Jesús. Renunciamos, Padre, a toda dureza de corazón, renunciamos a todo orgullo y reconocemos que te necesitamos y por eso hemos venido a este lugar. Señor Jesús, habla mi corazón. Puede decirle, Señor Jesús, habla mi corazón en este día. Nos humillamos ante ti y, Señor, usa mi vida, Dios, para bendecir a tu bella iglesia en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. La iglesia dice, Amén. Dar un aplauso al Señor bien fuerte. Gloria al Señor. Vamos a segunda carta de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11. Gloria a Dios. En el verso 1, cuando lo tenga, diga un fuerte Amén. Dice la palabra, hablando del apóstol Pablo, ojalá, dice, me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Voy a leerle lo que dice ese mismo verso en la nueva traducción viviente. Vamos a poner atención. Dice así, el mismo verso. Dice, espero, dice Pablo, espero que toleren un poco más de mis tonterías. Alguien diga, gloria a Dios. Por favor, tenganme paciencia, dice Pablo, pues los celo con celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pablo expresa su inquietud, expresa una preocupación. Dice, temo que de la manera que la serpiente engañó a Eva, también los puede engañar a ustedes. Estamos, mi amado, en un caminar hacia el cielo. Cuando van para el cielo, gloria a Dios. Estamos en un caminar, mi amado, donde esperamos, anhelamos con todo el corazón ese día, ese momento en el que nos encontremos en la patria celestial, frente a nuestro Señor Jesús, mi amado, donde ya todo el dolor y el sufrimiento hayan pasado, y lo único que quede, mi amado, sea un gozo eterno, sea una alegría que nunca más va a tener fin, gloria al Señor. Pero de aquí a que ese día llega, mi amado, tenemos que estar conscientes de que tenemos un enemigo que nos quiere ver tirados, por no decir que nos quiere ver muertos, y se llama Satanás. Y algo de lo que el diablo se, se vale, mi amado, para, para hacernos, gloria al Señor, sucumbir en el camino para hacernos caer, es del engaño, es de la mentira. Jesús dijo que el diablo, cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque él es padre de mentira. Vamos a Génesis 3 para que nos ilustremos un poquito más de lo que queremos hablarle en esta preciosa noche. Yo quiero hablarte acerca de, ten cuidado con la serpiente, o no te dejes que te muerda la serpiente. Dírate hermano, que no te muerda la serpiente. Génesis 3, gloria al Señor, en el verso 1 dice la palabra, pero la serpiente, ¿quién es la serpiente? Es el diablo, ¿sí? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, oiga bien, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y de ahí, mi amado, fue la caída del hombre por haber desobedecido un mandato de Dios. Pero escuche, la serpiente sigue hablando a la vida de la iglesia. Hoy estamos hablando de la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia? Gloria a Dios. La serpiente sigue hablando al oído de la iglesia. Escuche, y tal vez no te diga con que Dios dijo, como en el caso de Eva. Ahora te dice, con que en la iglesia dicen, alguien diga gloria a Dios, con que en la iglesia dicen que no puedes hacer esto, con que en la iglesia dicen que no puedes tomar, con que en la iglesia dicen que no puedes fumar, con que en la iglesia dicen que no puedes decir grosería, gloria a Dios. Con que los hermanos dicen, o más allá, con que el pastor piensa que no debes hacer estas cosas, alguien diga gloria al Señor yo no sé a cuantos de ustedes han escuchado esta voz que de repente viene a nuestra vida, con que el pastor dice, y que es lo que te dice el diablo, no es cierto no pasa nada el pastor es un exagerado tómate una mira, hace calor y esta te va a quitar la sed no es cierto con que el pastor dice que no puedes fumar, no es mentira, mira la Biblia dice, este, que no estemos sujetos a yugo de esclavitud que ahora tú eres libre en Cristo Jesús acuérdate que Pablo dice todo, todo me es permitido, así que todo es permitido, así que entrale, no pasa nada el pastor es un exagerado, recuerda que ya tú eres salvo por gracia no por lo que hagas o por lo que no hagas y Dios ya te perdonó recuerda que dice la Biblia te dice el diablo recuerda que dice la Biblia que tú eres libre en Cristo no pasa nada escuche, escuche lo que el diablo viene a decir, no escuche tú puedes ver películas donde realizan ritos satánicos y actos de ocultismo y no pasa nada tú puedes ver la película del aro puedes ver la película de Anabel puedes ver la película de quien del demonio de la posesión de no sé qué y no pasa nada sabes que tienes que hacer solamente antes de verla cúbrete con la sangre de Cristo alguien diga gloria a Dios ha escuchado usted algo tan absurdo como yo sí yo nada más me cubro con la sangre de Cristo y veo las de Chucky para que no me pase nada de dónde caramba mi amado han sacado ese tipo de pensamientos voy a decirle de dónde del mismo infierno me está escuchando usted no puede mi amado pensar que si usted se expone a ese tipo de cosas no le va a pasar nada me está escuchando gloria a Dios el diablo te dice tú puedes ver novelas donde pasen escenas con alto contenido erótico programas cómicos que te hacen reír donde hablan en doble sentido enalteciendo la fornicación y el adulterio y a ti no te pasa nada porque tú ya eres un hijo de Dios la serpiente dice tú puedes escuchar música secular alguien diga ay 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 gloria a Dios Cristo vive tú puedes escuchar a Vicente Fernández puedes escuchar a Juan Gabriel puedes escuchar a Luis Miguel puedes escuchar este a Shakira puedes escuchar a Daddy Yankee y no pasa nada son solamente canciones bonitas son letras bonitas son mensajes bonitos los de Juan Gabriel amor eterno que canción tan bonita sabe que esa canción no se la cantó a su madre se la cantó a su novio homosexual que se murió se la sabía y ahí está uno cantándosela al ser querido mi amado tú puedes escuchar música de toda esta gente porque son letras bonitas y mensajes bonitos sin tomar en cuenta que los que las cantan como las como los que las escriben son ateos algunos idólatras adúlteros drogadictos hechiceros y no pasa nada eso a ti no te afecta escuches una ingenuidad amada iglesia el pensar que yo puedo exponerme voluntariamente a lo que este mundo aprueba como normal y creer que esto no va a afectar mi vida espiritual te afecta porque te afecta hay ciertas cosas que usted y yo ya no podemos ver hay canciones hay cierto tipo de música que usted y yo ya no podemos escuchar porque nos va a afectar nos va a cargar me está escuchando si usted se pone a escuchar ese reggaetón endemoniado al rato va a empezar a sentir cosas raras en su cuerpo al rato va a empezar a tener pensamientos y no puros porque entiéndame es es algo ingenuo pensar que yo puedo escuchar eso y que a mí no me va a pasar nada estamos en un completo error mi amado Jesús oró a su padre en Juan 17 del 14 al 17 diciendo dice yo les he dado tu palabra está orando Jesús por sus apóstoles y le dice señor yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo dice no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no estoy diciendo tampoco que te encierres en tu casa a piedra y lodo y no salgas a la calle para que no te expongas a todo lo que hay allá afuera porque sería algo imposible hay gente que cae al extremo de si de enclaustrarse verdad o hacen su o hacen su comunidad este exclusivamente de cristianos y se compran entre ellos para no contaminarse con lo que hay en el mundo santo es el señor dice el 16 verso 15 no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo diga conmigo yo no soy de este mundo diga estoy en el mundo pero no soy de este mundo yo tengo una ciudadanía celestial yo soy un hijo de Dios cuantos están escuchando eso gloria a Dios dice el 17 santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad mi amado yo no quiero decirle que usted se encierre en su casa no 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 porque es imposible usted tiene que ir a trabajar usted tiene que ir a comprar el mandado verdad que si usted tiene que llevar sus niños a la escuela gloria al señor usted tiene que interactuar en la sociedad necesitamos interactuar con la sociedad para llevarles el mensaje de salvación y mientras usted va cruzando la calle es imposible que usted no escuche las canciones de ahí y que despacito y no se cual sea la ahorita y que felices los cuatro y que no se que tantas tonterías es imposible que no lo escuchemos pero escuche escuche su vida de comunión con Dios cuantos tienen una vida de comunión con Dios todos los días usted tiene que tener una vida de comunión y de intimidad con Dios esa vida de comunión con Dios va a ser la que se va a encargar de contrarrestar todo aquello con lo que con lo que nos exponemos cada día me está escuchando usted sale a trabajar a la calle en el transcurso usted escucha un montón de cosas pero usted llega a su casa usted ora a Dios duerme tranquilo porque dice la vida que dulce es el sueño del trabajador verdad que si al otro día se despierta temprano vuelve a orar gloria al señor se cubre con la sangre de Cristo y usted nuevamente vuelve a salir mi amado a un mundo me está escuchando que es anti Dios que es anticristo pero usted ya va cubierto con la sangre de Jesús usted ya va protegido mi amado con la presencia de Dios me está escuchando por eso que usted y yo necesitamos tener comunión con Dios todos los días para poder contrarrestar todo aquello que escuchamos alguien me está escuchando gloria a Dios pero escuche pero hay personas que además de que no oran ni leen la Biblia no solamente les basta exponerse cuando salen a la calle sino que en su misma casa ellos se exponen directamente ellos mismos buscan esas canciones ellos mismos buscan esas películas ellos mismos buscan ese tipo de cosas y se exponen directamente me está escuchando sin tener nada que los pueda proteger sin tener nada mi amado que los pueda ayudar a hacer que esos mensajes que está recibiendo no le afecten me estoy explicando gloria a Dios una cosa es que usted vaya y accidentalmente usted esté expuesto y otra cosa es que usted voluntariamente vaya y ponga la estación de radio ahí en la reguetonera de hoy y que usted esté oyendo y y todo ese tipo de cosas Jesús nos dijo en Marcos capítulo 4 verso 23 dice el Señor si alguno tiene oídos para oír oiga les dijo también mirad lo que oís gloria al Señor porque con la medida con que medís os será medido y escuche y aún se os añadirá a vosotros lo que oís ahí literalmente está diciendo que usted tiene que poner atención lo que usted está escuchando usted tiene que oír con sabiduría usted no tiene usted no puede mi amado abrazar o embolsarse todo lo que todo lo que lo que le dicen o lo que a lo que está expuesto gloria a Dios usted tiene que ser selectivo en lo que escucha el oído humano tiene la capacidad de de concentrarse en algo yo no sé cuántos sonidos en este momento nos están rodeando pero en este momento usted se está centrando en lo que está saliendo de esas bocinas verdad que sí de la misma forma mi amado como cristianos tenemos que aprender mi amado a disciplinar y a a preparar nuestros oídos para escuchar solamente lo que nos bendice y lo que nos edifica mi amado a lo mejor por ahí maulló un gato por ahí ladró un perro por ahí sonó el motor de un carro cañero pero yo yo no lo tomé en cuenta ni lo escuché ni lo percibí porque eso no me interesa me está escuchando de la misma forma hay cosas que allá no nos van a edificar no nos van a decir al contrario nos van a arrestar nos van a meter en afán en angustia son las cosas que tenemos que ignorar me está escuchando gloria a Dios pero necesitamos entrenar nuestro oído para oír lo que nos bendice lo que nos edifica gloria al Señor Jesús un día mi amado escuche una muchacha cristiana escuchaba música secular escuchaba Juanes esa canción de a Dios le pido y su papá la cachó y le dijo porque estás escuchando esa música no ves que es música secular es música del mundo ay papá que tiene de malo si es más dice la canción que a Dios le pido casi casi dice es cristiana porque dice a Dios le pido y escuche y y ya trató de defender trató de argumentar para defender el estar escuchando ese tipo de cosas tratar de justificarse argumentando que la canción no era mala que decía una letra bonita a Dios le pido escuche cuál fue el resultado esta muchacha un día se escapó de su casa siendo cristiana se escapó de su casa para después juntarse con quien sería su pareja quien poco tiempo después se metió en un problema sumamente difícil grueso 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 se tiene que ausentar esta persona y pues deja la muchacha con dos criaturas ahí si la muchacha a Dios le pedía verdad que la ayudara al tiempo pues este hombre regresa ya que había pasado el problema ese y regresa y uno piensa pues que aparentemente pues para allá van a estar bien pero no porque ahora la muchacha está con la incertidumbre que donde quiera que este hombre sale a trabajar tiene queridas pero uno pero inocentemente ella pensaba escuche que lo que escuchaba no 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 iba a afectar en nada a su vida ve que sutil es la serpiente y dice con que Dios con que tu papá dice que no escuches no pasa nada dice a Dios le pido es más ya casi es hasta cristiano el que la está cantando y y le compró el cuento al diablo mi papá porque está mal si dice que Dios le pido y se justificaba y después viene mi amado las consecuencias un hombre de allá de México este igual tenía ya un conocimiento de la palabra llegó a ir con sus papás a la iglesia y un día se le ocurre ir a un concierto de ese grupo de rock Kiss no se si haya escuchado hablar de ellos que se pintan su cara blanca y una estrella y uno se pinta de gato y otro trae la lengua hasta por acá bueno en esos conciertos suelen pedir sangre y esos hombres se tragan la sangre y luego se la vomitan a toda la gente que está ahí los bautizan con sangre al tiempo este hombre se endemonia al grado que lo tienen que llevar a al templo para que el pastor esté orando por él el pastor tuvo que pedir ayuda a otros pastores que le ayudaran a estar orando por él para poderlo liberar pero todo empieza mi amado cuando le prestamos oído a las sutilezas del diablo que nos dice con que el pastor dice con que en la iglesia te dicen no es cierto no les creas no pasa nada y es cuando empezamos mi amado a meternos en problemas es cuando le abrimos una puerta al diablo para que entre la serpiente y nos muerda dice la biblia el que aportillara el que le hiciera un hoyo a esa cerca lo va a morder la serpiente por eso te digo no podemos ser tan ligeros de decir yo escucho estas canciones y no pasa nada no dice nada malo escucha a veces no es lo que diga sino el espíritu que carga la persona que lo está cantando alguien me está escuchando mi amado hay personas que han testificado que viendo que viendo una predicación la exposición de la palabra a través de internet o a través de la televisión hay personas que han recibido milagros porque en el espíritu no hay barreras no hay no hay distancia por lo consiguiente igual mi amado cuando usted se pone a escuchar cosas que no convienen cosas que no edifican lo van a dañar mi amado dile a tu hermano tú tienes que ser sabio en lo que oyes vamos dígale tienes que ser sabio en lo que oyes y tienes que ser sabio en lo que ves gloria al señor la biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa hay personas que han salido de situaciones de alcoholismo de drogadicción de tabaquismo verdad de ser gente violenta y a veces nada más hace falta un poquitito así para que vuelvan como dicen a recaer para que vuelvan a caer en la misma situación y es cuando el diablo dice tomate una no pasa nada una no es ninguna antes te tomabas dos cartones nada más te estoy diciendo que tú tomes una no va a pasar nada el pastor no está aquí no tiene que saber aquí no hay ningún hermano que vaya de chismoso gloria a Dios y estamos escuchando la voz de la serpiente metela al celular la música esa de fulano de sutano y ponte tus audífonos nadie tiene que saber lo que estás oyendo nadie sabe alguien diga gloria a Dios nadie sabe puede ser que nadie sepa pero el único que va a pagar las consecuencias de lo que venga vas a hacer pastor me está prohibiendo que escuche música yo no le estoy prohibiendo nada usted es el que toma la decisión simplemente le estoy dando un ejemplo de que es lo que puede pasar no los veo muy contentos hoy gloria al señor jajaja una cosa es que como un ejemplo escuche una cosa es que te expongas a los rayos UV los rayos ultravioleta cuando tienes que salir a la calle a comprar tu mandado y otra muy distinta que te tires voluntariamente a plena calle verdad para broncearte según una cosa es que cuando sales a la calle estés expuesto a respirar emisiones contaminantes y más si va usted al DF jajaja verdad y todos estamos expuestos a respirar el humo luego nos toca un carro de los cañeros que echan una de humo verdad y todos estamos expuestos a hablar de eso pero escuche pero algo muy diferente es que te vayas a pegar al escape del camión y eso es lo que hace la gente que siendo cristiana mi amado se pone a escuchar música secular pastor pero dice bonito son argumentos son argumentos pero es que dice la letra bonita es que a Dios le pido y es que amor eterno ya le dije de donde viene esa canción es una realidad que estamos en un mundo anti Dios y que todo lo que hay aquí quiere desviarnos de nuestra sincera fidelidad a Dios como el primer verso que leíamos dice Pablo temo que como la serpiente engañó a Eva verdad también los vaya a engañar a ustedes y que los desvíe de su sincera fidelidad a Dios es decir los hermanos no eran mentirosos al decir que amaban a Dios pero eran muy ligeros eran muy descuidados dice todo lo que oían ellos lo recibían y usted no puede darse el lujo de estar recibiendo todo lo que oye mi amado usted tiene que ser selectivo es más y se la voy a decir de una vez usted no puede estar oyendo a todo pastor usted tiene que saber que usted tiene un pastor porque lo que escuchas aquí vas a a cuestionarlo por lo que escuchas en otro lado y vas a terminar confundido por eso tú tienes que decidirte a qué iglesia vas a ir y si vas a ir a esa iglesia tienes que saber que el que va a estar ahí va a ser tu pastor y si necesitas tienes una duda tienes este alguna pregunta alguna inquietud ve con tu pastor y pregúntale y no vayas con todos los pastores hasta encontrar hasta encontrar a uno que te de la razón o que te conteste como tú quieres que te conteste tenemos que ser selectivos en las cosas que nosotros oímos la vida dice que tenemos que alejarnos de todo aquello que tenga apariencia de pecado hay cosas que uno no sabe si están mal o no están mal como quiera en lo que sabes si está mal o no está mal mejor no lo hagas es el beneficio de la duda si no estoy seguro si está bien o está mal mejor mejor no lo hago no vaya a ser que la vaya yo amén es ir por lo seguro ya cuando después ya conozcas más o entiendas más y digas ah pues no está mal pues entonces no hay problema pero que tal si si está mal y lo haces me está escuchando pero todo esto con el tiempo lo vamos aprendiendo también la palabra nos dice mi amado que no le demos lugar al diablo dice la biblia escuche que que nosotros ministramos de lo que abunda en nuestro espíritu el señor jesús dijo no es un no es un buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buenos frutos porque cada árbol se conoce por sus frutos pues no se cosecha nigos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas estamos hablando de la gente que escuchamos ok el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca es decir alguien me podrá decir es que la canción de amor eterno dale con Juan Gabriel pastor ya deja Juan Gabriel déjelo descansar en paz ok es que es una letra bonita verdad pero dice que usted tiene que ver los frutos del árbol yo le pregunto que frutos buenos tenía ese árbol pastor que tiene de malo si son canciones bonitas no hablan de nada malo hablan solamente de puro amor así como la palabra de Dios es una semilla que se siembra en el corazón del hombre así también las palabras de la gente son semillas que si no tienes cuidado van a hallar cabida en tu corazón y producirán espinos cardos y toda cosa mala me está escuchando por eso yo no puedo oír a toda la gente las palabras de Jesús eran espíritu y vida Jesús dijo las palabras que yo os hablo son espíritu y vida son espíritu y producen vida mi amado pero algunos mi amado en vez de traer vida traen muerte yo no sé si usted conozca gente así que los escucha hablar y le tiran el ánimo para el suelo los escucha hablar y le dan ganas a uno de encerrarse a llorar deprimido porque sus palabras son espíritu pero no traen vida traen muerte y cuando usted escucha esa música lo que están saliendo son espíritus si el señor nos permitiera unos lentes de esos para poder ver en el mundo espiritual nos daríamos cuenta mi amado la operación de demonios cuando la gente escucha música que no trae un mensaje que edifica así mismo las palabras de la gente son espíritu pero algunos no traen vida sino muerte traen contienda y traen división basta con que alguien entre a la conversación para que de repente todos empiecen a querer agarrar y a darse con las sillas tu vida de oración te dije hace un momento contrarresta aquello a lo que tú te expones por eso dígale al que está a su lado tú tienes que orar todos los días para poder contrarrestar todo porque todo porque escuche porque todos los días estamos expuestos a eso aunque no querramos de repente tenemos que escuchar despacito por ahí pero una cosa es que lo escuche porque vas en la calle no porque tú lo compraste el disco lo bajaste en internet y ahí va a ser donde tu vida de oración y comunión con Dios te va a ayudar el leer la palabra dice que nos purifica y nos limpia de esas cosas que incidentalmente escuchamos pero te digo la gente no ora no lee y aparte pone su música y ve sus películas y ve sus programas como se llamaba este programa antes la hora pico dígame que edifican viendo doce corazones y como se llama la otra tontería esta enamorándonos enamorándonos y doce corazones ¿sabe cómo va a terminar en adulterio? ay, ay, ay y diga gloria a Dios tenemos que que dejar de ser ingenuos y amados porque nuestra vida y nuestra salvación está en riesgo y podrá decir ay pastor usted es bien exagerado bueno véame como usted quiera yo ahí se la dejo me está escuchando yo usted es libre amén diga conmigo yo soy libre pastor es que me escucha me gusta ver esos programas yo le pregunto porque le edifica algo contribuye para su inteligencia porque todo esto mi amado va a llevarnos a cosas peores de repente nos preguntamos ¿y por qué el hermano cayó en pecado? ¿por qué el hermano ya no quiere ir a la iglesia? ¿por qué el hermano está desanimado? ¿por qué fulano esto? porque esa persona no cuidó lo que escuchó porque esa persona no tuvo cuidado mi amado de lo que se estuvo exponiendo se confió escuchó la serpiente y la serpiente lo mordió pero digo una cosa hay esperanza diga conmigo hay esperanza ¿y cuál es esa esperanza? llora al Señor ¿cuál es cuál es el remedio? ¿cuál es el antídoto para la mordedura de la serpiente? ese antídoto sigue siendo el mismo de hace dos mil años mi amado sigue siendo el calvario sigue siendo la cruz sigue siendo Jesús si por nuestro descuido mi amado si por nuestra falta de de atención permitimos que la serpiente entrara nos nos insinuara cosas le creímos y caímos en su engaño y nos mordió y pecamos mi amado hay esperanza vuelva la cruz vuelva Jesús mi amado el cual es amplio en perdonar me está escuchando el cual es amplio en perdonar gloria al Señor en él hay salvación mi amado Dios es bueno mi amado él es misericordioso y él es el único que nos puede ayudar y librar de esta situación salir de este engaño pero usted y yo no podemos vivir ahí confiados como si no pasara nada esto es cosa seria mi amado esto es conmigo esto es algo serio gloria a Dios por eso es que los cristianos no oímos música de este tipo no porque el pastor me la prohíba usted puede escuchar lo que quiera pero yo soy responsable de hacerle saber que es lo que puede pasar si nosotros nos exponemos a esas cosas voluntariamente a veces es por ignorancia pero hoy usted está siendo libre de esa falta de conocimiento me está escuchando hay gente que esto lo ve escucha esto lo ve como un fanatismo ay el pastor es exagerado que va a pasar no pasa nada usted puede escuchar la música que sea y siempre y cuando Dios esté obrando y Dios le guarde no pasa nada va a pasarle algo y yo le aconsejo a usted no experimente no experimente le pasa algo si usted deja de escuchar a Vicente Fernández le pasa algo si usted deja de escuchar a no sé al que le gustaba escuchar o simplemente échale échale como se puede decir una hojita a la biografía de esa persona la gente que en el medio artístico que la gente admira todos tienen un lado muy oscuro algunos más que otro pero si nada edificante no deje de orar no deje de buscar la presencia de Dios no deje de venir a la iglesia no deje de exponerse a la palabra de Dios porque eso le va a ayudar a contrarrestar a lo que diariamente nos exponemos pero no le demos lugar al diablo si si usted fue alcohólico en cierto momento gloria a Dios y a usted lo invitan a una fiesta donde va a haber alcohol usted no puede dárselas de valiente decir yo voy y no pasa nada y el diablo viene el diablo y dice ve no pasa nada tú ya ya la superaste pero si yo sé que todavía como que me tambaleo en esa área lo más sabio es sabes que muchas gracias por la invitación te mando mi regalo o no sé pero pero yo no voy a poner en juego mi salvación y puedes pensar de mí que soy payaso este y que soy sangrón y que soy ya un fanático religioso pero yo 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 amo mi salvación yo no quiero fallarle a mi Jesús me está escuchando yo no quiero retroceder todo lo que me ha costado avanzar porque si usted no me va a dejar mentir verdad que ha costado trabajo avanzar hasta donde estamos ahorita ha costado ha costado dejar ciertas prácticas ha costado dejar cierto cierto tipo de lenguaje al que estábamos acostumbrados verdad que sí y nos ha costado trabajo y que por por una por una este negligencia nuestra perdamos todo lo que hemos avanzado yo creo que que no es justo mi amado verdad y lo que Dios nos ha permitido alcanzar hay que valorarlo hay que valorarlo en el Señor y este es mi amado el consejo que yo te quería dar en este día no permitamos caer en el engaño de la serpiente si aunque la serpiente venga y te diga no pasa nada no pasa nada ha quedado demostrado mi amado que si pasa entonces mi amado tenemos que ser sabios y entendidos amén póngase de pie por favor gloria a Dios vamos a orar padre te alabamos señor te damos gracias en este día gracias por tu presencia gracias señor por tu palabra señor que nos ha bendecido gracias 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 por ver el video